Luego de que la cantante Sasha Sokol rompiera el silencio y señalara públicamente a Luis De Llano de haberse aprovechado de ella cuando era menor de edad, una gran cantidad de figuras del entretenimiento en México han decidido dar su opinión al respecto. Algunos fueron señalados por su postura, mientras que otros simplemente decidieron no tomar un juicio en este asunto. Ante esto, varios usuarios de redes sociales recuperaron unos tweets que había publicado la actriz Claudia Ramírez. En estos mensajes presuntamente le hacía frente al productor Luis De Llano, por los momentos que vivió cuando se enteró de que Luis había empezado un romance con Sasha Sokol. Estos comentarios ya no se encuentran en el Twitter de Claudia, ya que rápidamente los borró, pero algunos usuarios los recordaron y estos decían así. Ella tenía 21 años, había terminado una relación de dos años. A los dos meses se entera de que él ya estaba en otra relación con una casi niña, desesperada le habla por teléfono, desesperada y sorprendida para reclamarle. De acuerdo con la revista TV Notas, Luis De Llano reveló en su momento que había tenido varios romances con algunas famosas, incluyendo a Claudia Ramírez. Otro de los mensajes dice así, Recordemos que en el marco del Día Internacional de la Mujer, este pasado 8 de marzo, Sasha Sokol salió a aclarar las declaraciones que Luis De Llano le dijo a Jordi Rosado. En su canal de YouTube, con varios tweets, Sasha dio a conocer su versión de la historia, diciendo en un primer mensaje lo siguiente, Luis De Llano. Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis De Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. En la entrevista con Jordi, Luis De Llano había mencionado que él estaba muy enamorado de una ex timbiriche, o sea Sasha, pero que había sido ella, quien después de seis meses de relación, había terminado con él. En estos mensajes, Sasha aclara que ella no quiso terminar la relación con Luis De Llano, porque existía la posibilidad de que su carrera artística se viniera abajo. Recordemos que en su momento Luis De Llano era un alto productor de Televisa, muy importante y muy influyente. Además, Luis De Llano era el manager de Timbiriche, agrupación donde Sasha cantaba junto a Benny Ibarra, Eric Rubin y muchos más. Después de que se recordaran aquellos mensajes de Claudia Ramírez, se empezó a mencionar que a la actriz, Luis De Llano la dejó, porque se le hacía ya muy vieja. Obviamente la estaba comparando con Sasha, quien tan solo era una niña. Precisamente ahora es cuando sale a relucir que el productor dejó a Claudia por tener esa relación con Sasha. Prácticamente en esos mensajes, Claudia le está reclamando a Luis De Llano, que la dejó por una chiquilla. Sasha Sokol en ese entonces apenas estaba entrando en la adolescencia, tenía solo 14 años. Así es como Claudia Ramírez se une a la larga lista de famosos, que ya sabían perfectamente que Luis De Llano se estaba aprovechando de Sasha. Ellos prefirieron callar para poder conservar su trabajo en una de las televisoras más poderosas de todo México. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.